Esta es la entrada, acá no hay muralla. Pompeya. Más allá, la inundación. Este es el cuadripórtico. Este es el cuartel militar de los gladiadores. Recordamos que allá, después del terremoto del 62, empieza a restaurar. Y, natural, cuando empiezan las escaleras, se ve muy difícil. Todo ahí, ¿eh? Están hundiendo, pero había muchas cosas. Sí, al principio han hecho un montón de desastres y luego bajan. Natural, ¿qué aquí se ve? El techo no puede ser original. Dicho que el material volcán es demasiado pesado. El techo, obviamente, no es medicina. El techo va cayendo y así no puede ser original. La piedra de las columnas, sí, es piedra volcánica. Pero, yo no conozco la técnica de construcción, no soy un arqueólogo, no soy nada. ¿Cómo pueden entender que han llegado los romanos? Porque llegan cuando miro los ladrillos. Los romanos son ingenieros, magistrados, arquitectos. Los romanos utilizan el cerebro. ¿Por qué? Esta piedra es una piedra volcánica, es una piedra en la zona, suave. El arillo es más fuerte. En el medio, hay un material que se llama malta. Esto es importante para ti. Y ese es el teatro grande. Cuando llegamos con el templo de Apolo, estamos al otro lado de la ciudad. Atrás el Vesuvio. Estamos yendo al teatro. Sí. Sí. Y que me preguntaba. No puedo ser. 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 Que se han dicho que es algo que... Se van haciendo empleo de filas. Pero... Este es el teatro pequeño... El Odión. Gracias. 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 Gracias.